Hasta las seis de la mañana A donde quiera que voy Venga rojo Necesito de ti Porque tú tienes mi vida Pero no fue suficiente para ti Y te alejaste de mí Sin explicación Dime qué te hice yo Por favor Dímelo Tú me enseñaste a quererte No hago más nada que amarte Pero no me enseñaste a estar sin ti Si alguien tú querías matar Porque a mí Si lo que hago es amarte Y solo valorarte Porque a mí Esto es una locura Ven a mí Si no está tu presencia Es morir en carne viva por ti Si tú no estás junto a mí Esto es una locura Ven a mí Te necesito ahora Justo aquí Yo necesito de ti Para sobrevivir Yo necesito de ti Más que el aire que respiro Más que el agua Para saciarme mi sed Lo que no puedo entender Porque a mí Porque a mí Si soy quien más te ama Y te entregué Y te entregué mi alma Porque a mí Esto es una locura Ven a mí Si no está tu presencia Es morir en carne viva Yo necesito por ti Si tú no estás junto a mí Esto es una locura Ven a mí Te necesito ahora Justo aquí Yo necesito de ti Para sobrevivir Mi vida depende de ti Esto es una locura Esto es una locura Ven a mí Si no está tu presencia Es morir en carne viva Por ti Si tú no estás junto a mí Esto es una locura Ven a mí Te necesito ahora Justo aquí Yo necesito de ti Para sobrevivir Para sobrevivir Se te olvida Se te olvida Que yo soy quien paga el plato Cuando sientas ganas De satisfacerte Te amas y me dices Es tu día de suerte Cuando tienes ganas De dormir conmigo Se te olvida Que solo somos amigos Y cuando terminamos De hacer el amor A los diez segundos Dices fue un error Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz Esta noche Por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor Discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas De pasar el rato Se te olvida Que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas De satisfacerte Te amas Y me dices Que es mi día De suerte Cuando tienes ganas De dormir conmigo Se te olvida Que solo somos amigos Y cuando terminamos De hacer el amor A los diez segundos Dices fue un error Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz Yo te amo Pero tú Buscas sexo Y nada más Yo te amo Pero tú De amar bien No eres capaz De mi Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Tú sacarías Tú sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me hagas sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Que sobran las palabras Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello Te juro amor Es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comerte a besitos Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón Mi corazón no aguanta la presión Por eso quiero Colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Mambo Románticamente Es Miguel de la Mar El tumba de Dios Mambo Soy yo No soy Miguel de la Mar Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que no te quise Que sigues enamorada? Tus ojos Tienen Estrampación Y falsos sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido Otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato Y ahora mira este amor Solita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Me impide recuperarte Dejas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Y todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Y me extrañarás Y me extrañarás mañana Te sientes Y me extrañarás Y me extrañarás Y me extrañarás Y me extrañarás No hay demás palabras No disimulas Al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva La historia de dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerdo cuando te hice a mover En aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, no te hagas extraño Sabiendo que me amas Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me amo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es tu cuerpo Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Yo no he podido Olvidar tu amor Y empiezo Y empiezo Y empiezo a mi sufrir Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hay o noche No hay o día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Aventura Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Que yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a Daniel le da pecado por tentación Y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se siente Yeah I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tu de otra mentirita Al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Que cada nieve a pecado por tentación Y ya no somos distintos Y ya no somos distintos Dime nuestro divino Dime nuestro divino K.O.B. M.O.B. 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 Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, mío, mío Mami, no regalas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Mío, 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 mío Que importa que en mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío Hey, no digas a nadie No digas a nadie Henry, salón es mi corazón Mío, mío ¿Qué? Déjeme soñar Mío, 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 mío El corazoncito es mío Mío, mío, mío Solo mío Ay, mío Ay, mío ¡Suscríbete al canal!